Ante el feminicidio número 10 registrado en Durango el pasado domingo al interior de los baños de la tienda Coppel de 5 de febrero de la zona centro, donde perdió la vida Eva Liliana, trabajadora de esta tienda departamental, la Fiscalía del Estado dio a conocer el pasado lunes que fue detenido Dante Yair N. de 20 años de edad con domicilio en el municipio de Durango, señalado como presunto responsable del feminicidio de Eva Liliana Montelongo Hernández de 35 años de edad, encontrada sin vida en el área de los baños de la tienda departamental Coppel de la zona centro de esta ciudad, presentando como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 12 de mayo, cuando Dante Yair se introduce a la tienda departamental y al ver que la joven mujer se introducía al baño, la sigue y la somete bajo la influencia de alguna droga, propinándole múltiples golpes severos y dejándola inconsciente. Cabe puntualizar que una vez logrado su objetivo, procedió con sus propias manos a obstruir su respiración a través del cuello, logrando quitarle la vida para después emprender la huida. Por lo que como resultado del trabajo de la Policía Investigadora de Delitos Servicios Periciales y a las pruebas recabadas integradas en la carpeta de investigación, se logró la detención del presunto responsable, por lo que fue trasladado e internado en el Centro de Redaptación Social Nº 1 de Durango, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación. Y es que de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía del Estado, a través de las cámaras de vigilancia del circuito cerrado de la tienda departamental Coppel, Dante Yair, el presunto feminicida, llegó a la tienda Coppel, entra a la tienda, se observa cuando sube las escaleras, baja con el rostro cubierto y sale a la calle con rostro cubierto para darse a la fuga. ¡Justicia! 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 Este hecho de violencia cometido en contra de esta joven mujer de 35 años de edad, ocasionó actos vandálicos la noche del pasado lunes, en donde se le prendió fuego a la tienda Coppel, en donde se registró el feminicidio de esta mujer, además de otros hechos de violencia registrados en el centro de la ciudad, como muestra de repudio y depresión social, para que este hecho no quede impune. ¡Justicia para Lili! ¡Justicia para Lili! ¡Justicia para Lili! ¡Justicia para Lili! Ante la detención de Dante Yair, el presunto responsable del feminicidio, se llevó a cabo este martes la audiencia de vinculación a proceso en el juzgado cuarto de lo penal, en donde se espera un proceso abreviado, para de esta forma el juez dictar la sentencia condenatoria, la cual pudiera alcanzar 40 años de prisión por el delito de feminicidio.